Música Nos trobemos a las portas de las iglesias de San Jaume del Moines, un pueblo muy tranquilo que pueden venir a conocer el Museo del Trenet, a conocer la su historia en la fábrica de la seda. Es tranquilo, pero cuando llegan las festas, se transforman. Música 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Que le pase con ella! ¡Y mol de cariño y mol de amor! ¡Si! ¡Pues no se conino ni a paella! ¡Gracias! 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 ¡La paella, la paella! ¡Gracias! No, no es la primera vuelta, ya la portamos así prou anyets, durante la guerra. El autobús no sabe hacer de todo, conduir más, va para él, ¿eh? ¡Gracias! Arroz, carna, verdura, agua, ¡si no, no dinem! ¡Mol de cariño! ¡Y fiesta, fiesta! Fiesta de ganes! Así se cumpliesen todas las normas sanitarias, ¿eh? ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Pues que venga con ganas de disfrutar, de pasárseo bien. Que venga con mucha agua, en un palmito, porque siempre hace mucha calor y simplemente con ganas ya. Si la paella ve, ve y si no, pues no pasa res. Algú de costa tindrá para penjar. ¡Segur! 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 Aquí tenemos un profesional altamente cualificado, preparando un de los millores pañeles de la mejora. Lo que está aquí en la elaboración, la carne hay un costa. Yo le pico amor y cariño, que es lo principal. Yo lo principal. Yo creo que es perfecto. Y la ramita de romero también, que la tenemos para guardar también, ¿no? ¿Hay algún motivo en especial? A ver, nosotros, cuando vamos a entrar, ya estaba asentado y arregado. Voy a pensar que es, bueno, más plat valenciano que no hay, entonces creo que debemos hacer un concurso en el día, o un día para gaudir, y es de verdad que, nosotros, como también hemos entrado nosotros, también había el jibre de festes, incluye una ración, un ticket para cuatro personas. Entonces, eso fomenta que la gente participa en el jibre de festes, participa en las cuatro festes, y que pueda así pasar un día cuinando y gaudiendo un plat valenciano y en compañía. Pues sorprenentment, muy content, muy content, porque las relaciones, digamos la regidora, que las relaciones eran como todos los años, hemos tenido que tocar en cada carrera, sería rápida para hacerle más, nos han vingut más, creo que estaremos rondando más de 1.100 y pico personas. Está muy bien, muy bien. No sé, intentaremos aguantar con el jugán, pero bueno, aguantaré en seguro, aguantaré en seguro. Exacto, hay mucha alegría. Para no lo ponga guapo. A ver, hay muchas luces está las cabanas que está tomando rica, muy rico, muy picante, muy picante de salida. No se puede dar nada si algo especial, Hay mucha luces acá a la cabana. No, 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 no. Qué rica que va a salir, con el descarga. Con la huelga y todo, eh? El carrer Molís torna a omplir de gom a gom hoy para la cavalcada de Disfreses Infantil. Ahora veremos todo lo que han preparado. ¡Que comence la festa! ¡Que comence la festa! ¡Que comence la festa! Pero piquen o no piquen? Piquen mol, masa. Masa. Molto original la disfresa, que si el que la va a pensar. Pues la vamos a poner en un atre poble y molan gombiar. Y si los carreres no están moldes, tenemos así un grupo de mochos, de fregones, de queso. Muchos, muchos. ¿Pero quieres inventar esta disfresa tan chula? ¡Que o no! ¿Te saia si suena desde que tenga una casa? ¿Sí? ¿Te saia? ¿Deben...? ¡Gio! ¡Susca! ¿Nos Estas jugando? ¿Topa caminar esto de sal? ¿Pirates del Caribe? Sí. ¿Ves que no hay un superpinta, eh? Yo digo, esos pirates del Caribe es por lo menos. Sí. También he agafado esos nuestros. Nosotros hemos ido cambiando cosas. ¿La cuestión pasaron bien, ¿verdad? Sí. ¿Sos de Ciudadalma y Nes? Sí. ¿Y cómo es vivo al pueblo? Muy bien. Así al Moines está todo pensado. Mireu eso. Flas y agua para que nadie pasese ni calor. ¡Muchas y agua para que nadie pases ni calor! ¡Muchas y agua para que nadie pases! ¡Muchas y agua para que nadie pases! de picapiedra tóxico picapiedra tóxico, eso es un viatge en el tiempo sí, es tipo tóxico y picapiedra imaginación al poder de series de televisión, vale cosa, porque así tenemos el Simpson aquí se le va a ocurrir la idea pues no sé, ni todos, pero yo voy a extraver la idea y que se ha fet el cerifrés, porque el moño es espectacular sí, molta imaginación hola ¿te quedan disfrazadas? espera, espera que yo indivine, ¿te les emociones? sí, yo de las supernenas de las supernenas ¿y tú eres furia? sí y yo también furia dos, pero de normal tení un tanta furia o son tranquilés ¿qué mes que yo? yo mes que él en clase, bueno pues amores se ve alegría y mos calmo poquet, ¿no? mira, ahí hay una, ahí hay gracias adiós adiós ya vos decía que así era el moño y se cuidan todos los detalles y si no, mireu, y es picapiedras en el seu coche y todo pero bueno, que aneo en coche y no de picapiedras ¿eh? claro ¿para Vicente? mira, ¿qué te quiere decir? ¿tú han tret este coche? este coche l'han fet en dos matins en cuatro rodas y cuatro ferros mira que han tret ¿lo hacéis vosotros la misma? no, no, era alquilada, era alquilada era alquilada, era alquilada pero bueno, muy original sí y vaya a hacerle propaganda hay de París y Chicos la propaganda hay toque mucho más se nos hace oferta el año que ve y toda la familia de picapiedras ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Yo me he disfrazado de cocinero y me ha gustado mucho la cabalgata. ¿Y ahora continúa la fiesta estos días, Veritas? Sí. ¡Lo entreguemos todo! En fiesta se transforma la casa, ¿eh? ¡Brutal! No nos perdemos ninguna. ¿Qué tal están andando? Muy bien, muy bien. Som muy bonitas y la verdad es digno de venir a Góreos. ¿Cómo se lo paseo haciendo en el Moines? Genial, la verdad que genial. ¿No acabaremos la semana? Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, es momento de encontrarse, ¿no? En amigos, en familia... Sí, claro. Encara que nosotros siempre estamos juntos. Seguimos en casa, ¿no? Hoy han sido 11. Demá estoy preguntando cuándo son. ¿Casa plena? Correcte. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Que costum más bonito también ha de posarse en la puerta de casa y más en festas. Así ahora fresca no hace pero... Pero pone en un problema y está muy bien, ¿sabes? El que lleva a mamá sabe lo que es, lo disfrutamos. Y aún se puede disfrutar de los pueblos de esta tradición. De la gente que en casa vivimos fuera que no tenemos eso, cuando venimos al pueblo pues veus lo que es y te dones cuenta lo que vale eso, que eso no tiene preu. No tiene preu de veres. Y para festas es lo que pasa, ¿no? Que tornemos a casa. Claro que sí. Yo no es mi caso, este pueblo no es el mío, pero como si fuera, ¿sabes? Pero sí, sí, la verdad es que no hay que volver, porque como se suele decir, a mí hace mucho tiempo me dicen que el campanar no hay que perderlo nunca de vista, cuando era chiquito, y ahora te dones cuenta que es de China, ¿sabes? ¿Qué tal están andando las festas, bien? La verdad que es siempre muy bien, y más andando en chiquets, siempre va muy bien, porque ellos son realmente los que disfruten de la festa. ¡Gracias! 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 ¡Hitza! ¡Torto bajan! ¡Hitza! 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 Lucía Molina, regidora de festes. Bueno, ¿quines festes les del Moines? Increíble. La veritat es que en guanya ha sigut moltíssima gent, molta participación en todo, nos ha desbordado todo. La verdad es que muy bien, muy bien. ¿El otro día va a ser la Cavalcada de Diferencis Infantil? Vull la Major. Vull la de Majors que s'Espera la mateixa participación o más, porque normalmente la de Majors es más y más tenida la tribu. ya es la bomba. Y ves que bueno, casi todos los regidores así. Todos, todos. Es que justamente somos todos, o la gran mayoría, somos amigos y estamos todos así hoy. A Gaudí, gracias. Muchas gracias por los tres. ¡Gaudí, gracias! ¿Qué van a entrevistarme? Que estoy muy nerviosa. Es que se me ha partido el tacón. Mira, el día de la boda no compreos tacones en el chino. Pero sé que ha su deber, ¿eh? Sí, claro. Y hay que aprovechar, ahora que está todo el pueblo, pero entrevista al mon novio. ¡A ver el novio! El novio está pero así, ¡ahora, a ver! No te han batxes, no te han batxes. ¡Está amagando bien! ¡Está amagando bien! ¿A eso que es una boda de mis de todo el pueblo? Tiene que disfrutar, y ahora que está en todo el pueblo, en familia, tiene que aprofitar. Mira, os celebren, pero con toco. A lo grande. ¡Viva! ¡Viva! Yo soy el chiquet del Zanéis. Y bueno, y... ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Porque menos no pueden ver el col! Así que no pueden ver el col. Así que no pueden ver el col. ¡Viva el novio! 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 ¿Vostés qué son? ¿Sou el strippers de la boda de la Moaneta? ¿Són vostés? ¡Els ha contratado yo! ¡Va que tenga una alegría! ¡Mira! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! El meu guamí va a faltar fa 10 años. ¡Qué vergüenza! ¡Ya la montré en ahora! ¡Eso me ha gasto y vergüenza! ¡Pica pica! ¡Chu! ¡Es lo que hay! ¡Improvisad! ¡Pensad y fete en dos días! Bueno, pues es de picachona, pero... ¡Ya la montré en ahora! ¡Ya la montré en ahora! Bueno, pero quina parella me es chula, ¿eh? ¡Sí! ¡Això sí! ¡Pero ho vam pensar! Va ser dir... Anem de picacho, d'entrenador, pero van dir... ¿Y si ho fem a la inversa? Jo de picacho, pero, eixina, más llamativo, en minifalda y todo... ¡Claro! ¡Lleixen! ¡Lleixen en la Master Ball y au! ¡Perfecte! No, no, perfecte. Que de fet esta Master Ball té una historia. Porque fa poquets li vaig demanar de casarse en esta Master Ball. En la historia de Pokémon, porque la Master Ball siempre atrapa... del 100% de captura, entonces... ¡Qué bonique! Bueno, eso se merece un beso. ¡Mol bé! ¡Gracias! Bueno, ¿aneu de McDonald's? ¡Sí! ¡De Happy Meal! ¡De Happy Meal! ¡Infantil! ¿Qué tal les festes? ¡Mol bé! ¡Mol divertides! Me lo seguí que va a ploure un poquets. Pero vamos a poder apañarlo en la Kabila. Ah, teniu la vostra Kabila. ¿Com funciona eso de la Kabila? Vos lo expliqueu. Pues... intentaremos deixar un descampat. Fiquem allí contenedores. El juguem i tal. I anem a varias quintes. I pues allí estem. Quan s'acaba la festa de la Disco Mobile Orquesta, anem allí. Y hasta la hora que hemos toque, pues estem allí. Y allí no molesteu a ningú? No, no, no. Estem súper bé, porque ningú os queixa y motos perfectes. ¡Molt bé! ¡Molt buena idea! ¡Molt buena idea! Sí, sí, hemos pasado muy bien. Ya se acaben, pero bueno. Hoy es el último día. Hoy acabaremos bien los disfrazos. Para pasarmos su bien, les acabaremos los disfrazos. ¡Molt bien! ¡Gracias! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Dime! ¿Dime, dime! ¿Dime? ¿Dime dónde está Wall-E? El Wall-E está cerca. Está cerca. Muy cerca está. ¿Ahora qué? ¿Se amagueu por ahí? Un poquete, un poquete. Pero... de camí. Nos amaguen de camí. Después... Después mos trobarán. Ya verás. ¿Veis que sou un montón de Wall-E? Sí, pero son copias. El oficial soy yo. Tú sabes... Tú eres el auténtico. Yo creo que tú vas... Dones el pego total. Claro. Tú sabes que nosotros somos de... de Seattle Miners y... de lo oficial soy yo. Estos son de... de Picharroglets y compañero. Ah... Venimos al pueblo pero yo... lo hago de Wall-E oficial. Ahí estamos. Yo soy el Wall-E oficial. Bueno, primero, ¿de qué aneos disfrazados? De un palo y un pez. De Willy Wonka. Ah, de Willy Wonka. Ya decía yo... No, no, no... Al principi díc... No sé de qué van. De Willy Wonka. ¿A qué se le ha corregut ese día? A mí, a mí. A mí. Mira esta. A ella y un poco a todos. Se lo va a correr a mí en principio, eh. ¿Sou así de Almoynes? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es viven las festas? Muy bien, muy guay. Muy de ambiente, muy de convoy. Todo muy bien. Bueno, y así a Almoynes, hasta el alcalde, participa. Bueno, buena noche. Creo que sí. Ya que se creen unas festas, son unas festas para participar. Claro. Som un veí más y no hay que estar en ellas. ¿Cómo han anat estas festas? No me queda bien. Han anat muy bien. La verdad es que se preparen y se hacen para que la gente participe y en un año, desde que estén con nosotros, hace nueve años. Creo que ha sido una de las festas que más participación hemos tenido por parte del veínat. ¿Qué destacaría, sobre todo? Es que son todos los actos. Les Paellas han sido con más gente ha vingut, el Esmorzar Popular, que hace cuatro años que está, también ha vingut más gente que nunca. A las Carnesotas, los niños, más gente que nunca. Han hecho una magia hoy, para ampliar el acto. Ha estado también muy pleno y esperamos que a las Carnesotas de la noche esté también muy pleno. Son días para encontrarse la gente de Germánor en el pueblo. Sí, son días pues que desde el equipo que está gobernando se hacen esa intención y veo que el pueblo hace cohesión, que veo que el pueblo sale al carrer, que fa pueblo, que disfruta las sus festas. Es un orgullo. Eso sí, hemos visto que todo el pueblo en el carrer sopan, qué gusto. Sí, sí, vas caminando por el pueblo y ves la gente fuera a la su familia, en las taulas, cadires, no sé, creo que a nivel de responsabilidad creo que es un orgullo. Bueno, pues muchísimas gracias que acabo de gaudir la fiesta. Gracias a vosotros también por donarles veu y visibilidad a estas festas. Gracias. A ver, buena nit. Un gall, com ara, per festes, una poqueta nit, agarrarem, deixant un ataúd ahí darrere, que vam portar entre el día, la vam passear pel pueblo y nosotros la vam agarrar, y había un señor que vivía ahí, yo vivía así, aquel señor que está sentado allá a la puerta, érem cinc o seis, y agarrem un ataúd, es posa el que estaba así, que era un chico, que era vaquero, es posa a dins. Agarrem al coll y ponen por abajo, y darrere anaba aquel señor que está allá sentado por atrás, y por así que porraba de veres. Arribé al bar, y entré en el ataúd y el bar, la dejé, estaba al bar, así, de rebosar, todos allí, veient, y eso, y todos, qué tal, ¿això qué será? Y a última hora, aquella alza, la tapaburó, y el amo del bar dijo, vega lo que vayáis, pero traga un mes hoy a un portefeu. Y eso va a pasar así, de verdad. Pero también queda de veres. Claro, y al vore que, el de cementerlo, y aquell de dins, va alzar a tapaburó, amor o res. Y nos van rir a frotons, y nos van rir a frotons, y nos van marar porque el amo dice, vegeu lo que vayáis, que yo os convidé. Eso son las festas. Sí, pues vaya que sí. ¡Los hijos de San Juan, yo les voy a dar a frotons, ¡Vaya que sí, los hijos de San Juan, pues vaya que sí, ¡Los hijos de San Juan, de San Juan! ¡Los hijos de San Juan, y aquí se su... ¡Los hijos de San Juan! ¡Los hijos de San Juan! Para reencarnar, para ver el Mo Balfonso, que ya fea tiempo que no lo vea. Y eso es preciso. Ya he visto que están sopando así en el carrer, qué gusto soparan la fresca. Eso es una maravilla, todos los amigos y los consagres. ¿Sopeu de normal o solo en fiestas? En fiestas, en fiestas. Nos juntamos así, o en venir a pescar, o en venir a opa, o sea. ¡Ay, el Mo Balfonso! ¡Ay, ay! Es que hace tant de tiempo que no lo veo. A ver, dime, dime. Que hoy he ido a Mercadona, de 7 a 8, y me he visto Alfonso que portaba. Yo voy a agarrar la pinya y dije, pues mira, ahí está la meua chica. Me han pegado una peseta allí en el carro y dije, ya está, hoy es el día completo. Es que eso, hoy en día de ligar a Mercadona. Claro, claro, es la moda, hemos de estar al día. El Juan Roig que nos hace algo, eh, un descontet. Un descontet, un descontet o algo, a ver. Un descontet, por lo menos. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós.